El pueblo mexicano se sigue pitorreando de cóchil. Y, claro, esto ni lo menciona la prensa fifí. Hemos estado dando seguimiento puntual al ingenio del pueblo mexicano, el cual, ante el embate de la prensa fifí, responde con creatividad y buen humor. Como se sabe, el pueblo siempre ha utilizado la caricatura, ahora llamada meme, para no dejarse oprimir por los corruptos. Al pueblo mexicano le sobra corazón para defenderse de los corruptos conservadores prianistas, y por eso se pitorrea hasta el cansancio de su candidata cóchil. Una vez más, reiteramos que el pueblo se calabacea de ella no por ser mujer, sino por ser corrupta, ratera, clasista, racista, y, aunque parezca increíble, misógina. Vamos, pues, a disfrutar del ingenio del pueblo. ¡Empezamos! ¡Verdad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!